Los recursos ociosos son los factores de producción que en un momento determinado no generan nada, ya sea por el efecto de una crisis económica, la falta de incentivos o el aumento de la competencia entre otras causas. Estos recursos ociosos pueden referirse a diversos factores como las tierras de cultivo, los puestos de trabajo o el capital. Por ejemplo, durante la crisis del coronavirus muchas empresas tuvieron que paralizar su producción, por lo que al no generar nada de un día para otro se transformaron en recursos ociosos, ya que se encontraban en desuso, generando desempleo y falta de capital. Por lo tanto, para evitar el aumento de recursos ociosos es imprescindible abrir la economía al mercado y reactivar la actividad económica lo antes posible, ya que los recursos ociosos de larga duración acaban generando economías fallidas y desastrosas.